Respecto a lo que ocurría en el Consejo del mes de abril, ha habido un cambio y es que si en aquel momento era la Consellería la que asumía la totalidad de la financiación de ese acelerador, en estos momentos la Diputación asume corresponsablemente su porcentaje de aportación a la compra de ese acelerador porque entendemos que es prioritario y urgente desbloquear y creo que hemos demostrado tanto Consellería como Diputación hoy la clara voluntad de, ante todo, dada la excepcionalidad que se vive, encontrar una solución para que en el plazo más breve de tiempo posible pueda estar en marcha ese acelerador lineal en este centro hospitalario.